Y arranca 2021 aquí en Pop News. Y como ya es tradición, os dejamos la lista con los artistas que pretenden publicar música durante este año. Veremos a ver si algunos de ellos consiguen hacerlo. De momento algunos de ellos seguramente nos servirán de banda sonora, así como algunos de ellos también nos han hecho de banda sonora en 2020, que ya por fin quedó atrás. Arranca 2021. Adiós. Amaya, Amaya Montero, Amaral, Ana Guerra, Ana Mena, Anaí, Anastasia, Anaí, Arca, Ariana Grande, Ava Max, Avril Lavigne, Backstreet Boys, Valkyar, Banks, Vea Ville, Vivi Richa, Belinda, Beyoncé, Billie Eilish, Bjorg, Blackpink, Britney Spears, Runa Mar, BTS, Fetangana, Camila Cabello, Cardi B, Charlie X, Charlie Poo, Genoa, Cher, Brian Halley, Christina Aguilera, B.L. Gana Paola, Emi Lovato, Goya Car, Dua Lita, Ed Sheeran, Emi Lovato, Evanescent, Vangoria, FKA Twix, Florence and the Machine, Gloria Trevi, Gwen Estefan, Albert Einstein, 廖斯藤, Stelte, Defensive Dr心, Baa 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 A.S. ¡Suscríbete al canal! 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 Mariah Carey Mariana Marina Maron Files Marta Sánchez Eléctrica Merche Mica Yo quiero una de mis paneles Me gustas tanto Y me parece que te has ido acostumbrando Mira como Flor Vuelo Me siento una mierda Mónica Naranjo Ya no te quiero de verdad Natalia Lacu Por eso tengo que marcharme Una perra sorprendente Curvilini Elocuente Nelly Furtada Nicki Minaj Es better when I'm drinking I'ma break you off, let me be your motivation Normani Stay and give it tonight One Republic Dreaming about the things that we could be So I'll play down Paloma Mambi Paris Hilda Paulina Rubio Eres tú Pete He's gonna be a flame He's gonna be a flame When nobody is watching Poppi Let it go He's gonna be a flame He's gonna be a flame Rina Saguayama Rita Ove Robins Rosalía Ruth Lorenzo He's gonna be a flame To love, love To love, love To love Shakira I See ya Spice Girls Stay and love Stay and love Stay and love But I don't remember But I don't remember But I don't remember But I don't remember I don't remember I don't remember Inage Masco Masco Runnin' through the monsoon Tokyo Hotel Beyond the world Never know tears for that's up Double love Only one day that's up I can't even look at you I can't even look at you Troy Siva The Veronica Years and years Years and years Sarah Larson Sarah Larson So if it's out the game Yes And much And much And much Wow Increíble 2021 Musicalmente hablando Estos son algunos De los muchos artistas Que regresarán Durante 2021 Ya sabéis que Últimamente se lleva mucho Esto de lanzar canciones Sueltas EPs Así que Aunque no nacen discos Seguro que tendremos Nueva música De gran parte De los artistas Que aparecen en este vídeo Y muchos más Que no aparecen En cualquiera de los casos Esperando emociones Y sorpresas Musicalmente en 2021 Y que nos sigáis Acompañando como lo habéis hecho Hasta ahora Vamos caminando a los 8 años Y con mucho más Música 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 Música